La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia se creó hace ahora 50 años, el año 1973-1974, que es cuando se aprobó definitivamente, y tuvo desde su principio como objetivo desarrollar el campo de la medicina específico de la hemostasia y también de la trombosis, como alteración patológica de la misma, y su objetivo ha sido siempre difundir este conocimiento, desarrollar este conocimiento y ayudar, colaborar entre todos los que nos dedicamos a este campo para poder conseguir un desarrollo armónico e intensivo de la sociedad. Un concepto básico que ya se marcó desde el principio de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia es que fuese multidisciplinaria porque la hemostasia es una situación clínica multidisciplinaria. Afecta tanto a los que se ocupan de los vasos sanguíneos, a los que se ocupan del contenido, a los que se ocupan de la reología, es una especialidad que afecta a muchas especialidades dentro del campo de la medicina y de la biología. La hemostasia ha sido siempre una punta de lanza en el desarrollo científico y tecnológico. Hay bastantes razones que pueden colaborar a esta situación. La relativa facilidad de la obtención de las muestras, la relativa facilidad para observar los resultados de las manipulaciones o de las alteraciones o de los campes producidos en el laboratorio. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la hemostasia ha estado en las fases iniciales del empleo de anticuerpos monoclonales para el uso humano. Ha estado en el desarrollo de la terapia génica, en la cual estamos en este momento en marcha. Ha estado en numerosas líneas o conceptos o paradigmas de la medicina en los cuales se han testado primero en el campo de la hemostasia, de la coagulación o de las enfermedades hemorrágicas. Creo que como sociedad nos llena de orgullo pertenecer a este ámbito de la medicina que tanto ha contribuido al desarrollo del conocimiento. Hemos trabajado y seguiremos trabajando en reforzar la investigación, reforzar las guías y las recomendaciones para facilitar a los médicos asistenciales su actividad. Tenemos la intención de trabajar en el camino hacia la excelencia, montando un sistema de acreditación para dar reconocimiento a aquellos que lo están haciendo bien en los distintos segmentos y en las distintas estructuras y dispositivos. Por otro lado, queremos seguir potenciando y liderando desde la Sociedad Española de Trombosis y Emostasia la producción científica de sus miembros y queremos, ya lo he dicho, expandernos más allá de nuestro entorno estricto. La SED, a nivel nacional, es el referente. No quiere decir que no haya otras sociedades que hayan trabajado en apartados determinados de la hemostasia y de la trombosis, por supuesto, pero de una forma global es la sociedad que se ha dedicado a estos temas. Y desde el punto de vista formativo y desde el punto de vista de soporte a la asistencia clínica y desde el punto de vista global de la docencia ha estado allí y creo que puedo decir con gran satisfacción que es el referente nacional de estos temas. A nivel internacional ha contribuido dando soporte y apoyo a grupos y a personalidades muy relevantes soporte que consiste en darles visibilidad, darles la posibilidad de optar a becas y a premios de la sociedad y darles el acceso a los grupos cooperativos. Estamos desarrollando un itinerario formativo para los residentes en el cual se concatenarán distintas actividades de manera tal que siguiendo este itinerario formativo puedan conseguir una formación, una capacitación suficiente y satisfactoria y que además, y es muy importante, disfruten adquiriendo esta capacitación. El Congreso Anual de la Sociedad es el acto más relevante de presentación, de acción de la sociedad. Este congreso es una reunión en la cual asisten normalmente un número muy elevado de miembros de la sociedad. Es un congreso de un muy alto contenido científico, el nivel es muy alto, es comparable a congresos internacionales que es de muy buen nivel. Reúne a prácticamente todos los especialistas en trombosis y hemostasia, tanto del país como un buen número de internacionales. Esto, por un lado, nos ayuda a mantener un nivel muy alto y, por otro lado, favorece una situación que solo se da en los congresos, que es la posibilidad de interacción cara a cara. Poder acercarte a una persona de primera línea, poderle comentar personalmente tus dudas, preguntarle su opinión, obtener esta información que normalmente no vas a obtener porque es información personalizada, conseguir una buena relación, la posibilidad de desarrollar a partir de aquí ideas conjuntas o motivar entre distintos grupos el interés común para embarcarse en actividades conjuntas. No es posible conseguirlo si no es dentro del ámbito del congreso, donde en una píldora, en un lugar pequeñito, están todos los que te interesan, o casi todos, allí reunidos. La pandemia de COVID, la enfermedad, la COVID, es una entidad básicamente o en buena parte trombótica y eso llevó a que la opinión de la Sociedad Española de Trombosis fuese muy considerada por organismos oficiales, por otras sociedades, en el desarrollo de protocolos, guías, reuniones para comentar avances y posibilidades. Esta etapa de resiliencia siguió una etapa primero de expansión informativa que fue muy marcada, que estuvo sobre todo sustentada en una complicación rara, pero real y sorprendente de la vacuna de la COVID, que fueron los fenómenos trombóticos. Mirada a posteriori, vemos que fueron muy escasos, pero lo cierto es que fueron muy graves, generaron una alarma social enorme, no olvidemos que en ese momento prácticamente toda la sociedad se estaba vacunando. Una vez, digamos, disminuido esta ola con la afortunada situación que tenemos ahora, que la COVID ha quedado como enfermedad permanente, pero no tenemos la situación de pandemia en la que hemos estado viviendo desafortunadamente antes, la SED ha empezado una etapa de crecimiento y en los últimos dos años hemos puesto en marcha muchísimas iniciativas y estamos en una etapa que la SED está desarrollando nuevas acciones de manera continuada para mejorar el servicio a los socios tal como la ciencia en este momento está recuperando el tiempo perdido y si uno mira lo que se está produciendo científicamente en estos últimos dos años es espectacular el cambio y la cantidad de innovaciones que se están teniendo. estamos en una etapa de expansión de crear nuevos contenidos de crear nuevos servicios para los socios hay varias líneas una desarrollar el tema de las becas y premios hemos aumentado becas y premios por otro lado hemos aumentado el número de reuniones de actos científicos estamos desarrollando un órgano de comunicación propio en el cual la sociedad pueda desarrollar publicación de contenido científico propio tanto de los socios de la sociedad como de otros investigadores externos que quieran utilizarnos para su difusión y el desarrollo de grupos de trabajo más amplios en mayor número actuando sobre más temas y uno de ellos que considero muy interesante comentar es un proceso de acreditación de la excelencia en determinadas situaciones en concreto estoy hablando de las unidades de tratamiento antitrombótico como acreditación inicial que espero que se ponga en marcha durante este 2024 con respecto a los jóvenes que están en este momento iniciándose en las vías profesionales de la medicina y de la biología creo que podemos darle un mensaje desde la sociedad tiene todas las características necesarias para ser muy interesante es lo bastante complicado para que haya mucho campo de investigación y de desarrollo hay posibilidades desde un punto de vista relativamente accesible para contribuir a este desarrollo es muy prevalente al final la la trombosis es la principal causa de mortalidad en los países desarrollados bien sean trombosis arteriales o trombosis venosas en forma de infartos y de ictus con todo esto se forma un cóctel que creo yo que para una persona con inquietudes con deseo de desarrollarse con ganas de conocer difícilmente va a encontrar un campo que se lo dé todo tan accesible evidentemente también les tengo que decir a los jóvenes que esto supone trabajo esfuerzo y sobre todo creo que deben valorarlo así actitud la sociedad española de trombosis y hemostasia lo que desea es ser un apoyo un bastón en el cual puedan agarrarse para encontrar recursos de formación encontrar recursos de desarrollo científico favorecer el desarrollo de sus carreras científicas asistenciales profesionales por tanto lo que acabaría diciéndoles a los jóvenes es considerad seriamente dedicaros a la trombosis y a la hemostasia y si lo hacéis contad con la sed como vuestro aliado lo que hacéis a la hemostria Gracias.